Estamos recorriendo el mercadito Candelaria, el mercadito Leonel Gutiérrez, aquí en el popular barrio de Monseñor Lescano, donde ya iniciaron las ventas con motivo de fin de año, de Navidad. Los muchachos aquí muy animados porque se están haciendo inversiones importantes aquí en el mercado. En este mercadito Candelaria se está haciendo una inversión de casi 6 millones de Córdoba, se está haciendo un galerón nuevo, se está cambiando completamente el techo. Nosotros queremos felicitar desde ya a los casi 200 comerciantes que tiene este mercado porque definitivamente tendrán un mercado prácticamente nuevo, un mercado lindo en el año 2020 y eso solo se hace cuando se cuenta con el respaldo de un gobierno como el del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. ¡Gracias!